¡FORNITE! Yo ese juego no lo entiendo, no juego. El Fortnite está de moda. Es un videojuego que está muy popular entre los chicos, pero también hay chicas que juegan. Un juego súper violento que nunca voy a cagarme. Me parece un poco chorrada. Es un videojuego que está muy de moda. Pues es de matar y a mí no me gusta ese videojuego porque los niños aprenden solo a matar cuando tienen que aprender otras cosas. Si matas a tu mejor amigo ya estás, ya estás, ya estás cabreado contigo mismo. Es pena porque es de matar. Tú vas por ahí caminando y puedes matar a la gente. Todo lo que sé. A mí tampoco me gusta porque matar es hacer pena. Y hay uno que es un hackeador que te deja notas y también te hackea la cuenta y ya no puedes jugar. Y hay botes que son azules, tú te los bebes y tienes más energía. Se ve que alguien dijo, están poniendo la temporada 8 en el ordenador de la biblioteca. Y empezaron toda la avalancha de chicos, toda la avalancha, ¿eh? A correr hacia la biblioteca y en un ordenador así. Hay diferentes bailes, un poco raros, pero hay bailes. Skills y esas cosas raras que dicen, porque ellos lo dicen y pues yo me entero pero no sé de qué hablan. Si tú, por ejemplo, estás un fin de semana que tus padres no te han dejado quedar con tus amigos, ¿sabes? Pues con Fortnite tú te puedes conectar a ellos y puedes jugar con ellos. Que es para mayores de 12 pero la gente lo usa con 5 años. Las chicas juegan menos pero también juegan. Tú puedes tener diferentes apariencias, mochilas, paracaídas. Tiene que matar a los malos, a los competentes. Sí. Y depende de cuáles tengas, tú puedes parecer mejor o peor. Puedes desbloquear muñequitos, hay cofres... Yo no juego pero me la he encontrado. Sustituyes las horas que puedes pasar al tiempo libre estando en tu casa encerrado y pues también es bueno que te dé el aire y hacer deporte porque es sano. Es un videojuego que desde que se sacó juega todo el mundo. Un poco aburrido porque ir con la pistolita por ahí o hacer bailes. ¿Para qué quieres tú hacer eso? Si puedes vivir la vida... Es que yo no sé nada de los videojuegos. Y paga dinero de verdad para cosas en ordenador y eso es un poco estúpido. Es verdad, la tontería. Sí. Es que yo juego más a Minecraft que es el juego que antes estaba de moda de Fortnite. Te puedes a veces viciar mucho y no parar de jugar. Cuando hay algo guay, por ejemplo una casa o un castillo, ahí tiene que haber algo guay pero no hay nada y te fastidias porque hay algo súper guay y tienes que ir súper lejos solo para encontrarlo. Gente que se pasa horas en ordenador jugando. Que hay gente que juega tanto que se vuelve un poco... Maja. Sí. Loca un poquito. Un amigo mío que no hace más que ver videojuegos, no hace más que jugar a la FIFA, ver pelis y ver series. Si no lo usas con cuidado te puedes viciar. Se le van a estropear los ojos. Deberes hace muy poquitos. Será una vez al mes hará deberes. Yo no juego. Qué fricazos. Sí. Un ratito Fortnite y otro ratito hacer deberes. A diferencia de otros juegos como es el Can of Duty, ahí hay sangre y en el Fortnite solo aparece una máquina que te absorbe. Todo el mundo habla de eso. A mí no me gusta porque si no te quedas toda la tarde y te quedas ciego. Lo que menos me gusta a mí es que me maten. Encima no. La gente es que juega a eso y a veces se graban y son youtubers y lo cuelgan a internet para que los que no saben jugar pues que vean cómo se juega y eso. Lo malo sería pues que te enganchases y te podrías viciar y quedarte ciego o quedarte visco. Pues mi hermano dice que es un asco. Cuando pasas ya un montón de tiempo ahí y no quedas con nadie más, solo estás en abertura de la pantalla y no te relacionas salvo con Fortnite. Ahí ya es un problema. Y los bailes del Fortnite están basados en películas. Por ejemplo, el de Mary Poppins, cuando lo hacen así, lo han puesto en el Fortnite. O el de Loser, Benedict, que veo así. Luego van sacando nuevas temporadas y nuevas temporadas, pero yo no sé muy bien qué es eso de las nuevas temporadas. A lo mejor te mandas una solicitud de amistad y no te la aceptan. Y te enfadas mucho con esa persona porque es tu mejor amigo o algo así. Lo que más me gusta es cogerme trayetras, esconderme y de repente, cuando una persona pasa, ¡pam!, muerta y coger sus cosas. Que llega a casa y lo primero que hace es jugar al Fortnite. Hay unas cosas que es para personalizarte el personaje que tienes, pero que en verdad no influyen en el juego. O sea, te puedes poner un pico nuevo, por ejemplo, pero que no es más bueno ni más malo. Es igual. No me parece bien que mucha gente de nuestra edad juegue porque es de matar y ese juego seguramente lo habrían hecho para gente más mayor. Está súper viciada la gente. Se vician mucho, mucho. Y hay muchas armas y clases. Pero te gastas dinero en las armas, en la mayoría. Es divertido, pero también es bastante de muerte y eso. En mi colegio nos envió que jugáramos a ese juego. Y hay una llama que si la rompes te da cosas. Ahora todo el mundo habla de eso y hace eso y claro, si no te gusta es como, ¡ah! no juegas al Fortnite. Todo el mundo está hablando de él. Por ahora es el jugo más famoso que existe.